No ha habido un castigo por los culpables ¡Adiós, sincapa, dióndis! ¡Se acuerdan, de la Iglesia, que no! ¡Así son, sincapa, dióndis! ¡Isas no? que nos dé Tu madre en la morena con su hermoso de estrella Tu madre en la morena con su hermoso de estrella Que no ama la justicia y no dejarle de ella Que no ama la justicia y no dejarle de ella Si un hijo tenga tierra sangre de la abuelita amada Soy hija de la tierra sangre de la abuelita amada Años sin la payoni Dile Años sin la payoni Dile, dile, dile Que si el pueblo me ves no deje de luchar El padre sol ilumina el camino de libertad de una causa justa la que no diga ni procura Gracias por ver el video